La dialéctica licenar, como todo el público lo conoce, ya se cumple su octava versión y cómo se lo organizó pensando en una temática que podría ser de gusto de nuestros jóvenes. Por lo tanto, se nos ocurrió relacionarla para esta oportunidad con las bellas artes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de abordar problemáticas filosóficas, pero con un toque artístico, es decir, vinculándolo a posibilidades de cine, de música, de escultura, de pintura, de cuento, de teatro, de la literatura en general. Con un saludo cordial a todos nuestros estudiantes, a los señores profesores y profesoras que nos acompañan en este momento de edición. Un gran hecho que se realiza cada año y que progresivamente se ha ido conviviendo en un importante momento de reflexión, de articulación, de conocimientos, de debate, de discusión y sobre todo demuestra en la práctica de toda otra serie de aprendizajes que a lo largo del tiempo nuestros estudiantes han ido adquiriendo en sus procesos de formación. Primero que todo, pues agradecer a todas las instancias administrativas y sobre todo al Comité de Castellana y Filosofía quienes hacen posible que estos eventos puedan desarrollarse y pensar en el conocimiento y en este evento me pareció de gran importancia tener la oportunidad de ser ponente y disfrutar de un tema que amerita pensar el arte y desde un contexto, desde la ciencia, desde la parte biológica que me parece una parte fundamental en la vida de los seres humanos para poder comprender esta realidad a través del arte. El proceso de la obra fue principalmente elegir a los personajes de la obra, también escoger personajes que tengan la habilidad de poder actuar entre todo el público y pues la facilidad en la que todos puedan interactuar con el público y con los mismos actores. Pues en primer lugar porque me parece un espacio propicio para que los muchachos interactúen, para que además pongan de frente sus puntos de vista, sus opiniones, un espacio de crecimiento formativo que de verdad es muy interesante para los estudiantes. Todo surgió fue cuando el profesor nos hizo leer el libro de Edgar Allan Poe, Aventuras Extraordinarias, y pues la primera escena que hicimos fue para el día del idioma, y la presentamos, después decidimos seguir con la segunda parte y pues la montamos. Una opinión que yo tengo es que sobre este proyecto nos ha ayudado mucho, ya que el teatro nos ha ayudado a despejarnos de nuestros problemas y es como una fuente de esfuerzo que nosotros, algo que nos inspira, nos hace sentir bien, relajados, y nos queda agradecer mucho a nuestro profesor por motivarnos a hacer este proyecto. Principalmente creo que la desigualdad de género que se presenta actualmente. Independientemente, si tú eres hombre o eres mujer, creo que deberías de luchar por los derechos de los demás, no solamente por los míos, sino también por los derechos de las demás personas que no tienen voz, o han pasado por diversas circunstancias y que necesitan a alguien que les diga qué es lo que está pasando de verdad en Colombia y qué es lo que queremos cambiar para tener una mejor sociedad. Bueno, pues lo que me motivó a mí fue saber todo lo que tiene que ver sobre la filosofía y las bellas artes, porque yo me puse a pensar y todo lo que habíamos visto con el profe, que no solo la filosofía tiene que ver con, solo filosofía más bien dicho, que la cultura se desprende de muchas cosas, como ya lo podemos ver, que son el anime, la cultura que es la danza, el teatro, la música, y por eso es lo que quise venir acá y expresar también lo que yo quería mostrar a los demás, pues para que se concienticen y miren todo lo que tiene que ver con las bellas artes. A mí me complace muchísimo volver a estar aquí en el colegio donde egresé. Estudié primaria, bachiller y me siento muy feliz de poder participar ahora como egresada de filosofía en este colegio donde me olvidaron la educación básica para poder llegar a culminar mis estudios en la Universidad de Nariño. Nuestro tema es un tema que se está dando un auge muy grande en este momento, ya que podemos mirar que en estos planos como son las instituciones, se está presentando mucho temas tan complejos que son como el suicidio y nuestra ponencia tocaba un poco sobre esto. También desarrolla un poco lo del concepto de soledad, que es algo que nos toca a todos y es algo a lo que Ciudad nos invita a reflexionar, a buscar soluciones, a poder aportar tal vez e inmortalizarnos en letras. Me motivó las ganas de expresar mi opinión, expresar la opinión de mis compañeros, el conjunto de nuestro trabajo, queríamos mostrárselo a otras personas y apoyar también que los compañeros de Liceo Central se sientan identificados con nuestra obra y con nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!